Oímos que hay provisiones en el área, pero también uniformados merodeando. Cuídense mutuamente. Nos encarcaremos. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Un uniformado menos! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Que vengan! ¡Ese está bien muerto! ¡Mierda! Tengo que vendar esto. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Tiene un rifle! ¡Una lucieta acá! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Muerto! Espera, te vendaré. Me alegra que estás cubriéndome. ¡Ese maldito no se levantará! ¡Me estoy muriando aquí! ¡Me estoy muriando aquí! ¡Ey! ¡Cúbreme! ¡Ey! ¡Un turista! ¡Ese maldito cayó! ¡Un uniformado! ¡Un uniformado! ¡Ahí va uno! ¡Mueve tu trasero aquí y ayúdame! ¡Uno menos! ¡Espira! ¡Yo me encargo! ¡Me alegra que estás cubriéndome! ¡Ah! ¡Está muerto! ¡Cayó un uniformado! ¡Muy bien, amigo! ¡Estoy listo! ¡Listo! ¡Listo! ¡No me alegra que estás cubriéndome! ¡Listo! ¡Listo! ¡Bomba activada! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ahí va uno! ¡Ah! ¡Que vengan! ¡Ese está bien muerto! ¡Con cuidado! ¡Gallón turista! ¡Ese maldito no se levantará! ¡Ese maldito no se levanta! ¡Gallón! ¡Un uniformado! ¡Gracias! 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 ¡Diablos! ¡Veamos que hacen con esto! ¡Pocos de estos malditos! ¡Gracias! ¡Diablos! ¡Veamos que hacen con esto! ¡Mierda! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Con cuidado! ¡Hay una luciérnaga! ¡Diablos! ¡Ahí va uno! ¡El maldito cayó! ¡Fantástico, este lugar es nuestro! ¡No van a regresar nunca más!